Hola darling como estan como vieron en el titulo de este video voy a espiar parejas nunca habia hecho un video asi pero lo voy a hacer y bueno como yo soy bien chismosa y estaba buscando parejitas de los erbex y encontre una pareja que me hizo interesante asi que la vamos a espiar sigan viendo este video xd bebe me vas a dar todas tus tarjetas porque tu me dijiste que me amabas asi que me tienes que dar tu tarjeta de credito y de tu dinero pero mi vida si ayer recien te conocimos vimos por primera vez mejor hay que conocernos tu estas loco acaso no me quieres o que si usted deberia regalarme una casa y un ferrari eso se trata el amor mi chico lindo esta bien ahi tienes mis tarjetas y mi dinero y todo muy bien bebe te mereces un beso mua eres lo mejor del mundo recuerda que me tienes que consentir y si no me voy con tu hermano no digas nada de eso eme yo compraria el mundo entero para estar contigo para siempre vamos a la playa linda claro mi rey bueno chicos creo que van a ir a la playa asi que me voy a esconder antes que salga yo le estoy viendo ya esta yendo con un carro de morado y ya se subieron al carro xd bueno ahora si nos toca ir a espiarla y chocaron el carro xd ay caray voy a ir a perseguirlos pero que no se den cuenta soy una chica mala como puedes ver ya llegamos a nuestro destino pero como no quiero que se den cuenta que lo estoy espiando me voy a disfrazar de una caja pachera y super sexy ya estoy como una cajita chiquita y no se como esconder mi cabezota pero bueno voy a espiarlos me voy a acercar ellos xd bebe ya llegamos a la playa que me diras tu crees que tendria un bebe no cariño no me volveré gorda por estar con la bueno entonces no me escribas no me llamas que yo ya no quiero nada contigo si no tengo una familia para que me sirves tengo 70 años necesito tener hijos yo te di todo diamantes joyas oro no te hice faltar nada me engañasteis me dijiste que me amabas malo por tu culpa me escapé de mi casa quería estar a tu lado y ahora resulta que no me quieres sabes lo mucho que sufrido waa lo empuja antes de terminar la relación ven te tengo que mostrar algo tuvieron una pelea están subiendo una montaña y pues vamos a ver que dice me voy a esconder aquí por el pasto jijis que quieres apúrate dímelo yo te iba a decir que si te quieres casar conmigo bebe es verdad en serio guau mi vida lo entrego a ti muchas gracias santo dios eres el mejor chico seré rica gracias a ti ahora soy rubí del barrio me di cuenta que no puedo estar sin ti porque te necesito tú y yo somos los reyes de broca ben y griega haremos que todos trabajen para nosotros y nos paguen mucho dinero porque somos súper bellos y necesitamos empleados obvio bebe tú eres la más bella del mundo nadie se compara a semejante hermosura como tú todos las chicas envidian tu cara y yo también soy el más guapo gracias bebe vámonos a casa híjole están yendo a casa que van a hacer ahí y bueno ir corriendo a alcanzarlos bueno ya llegamos a la casa me voy a esconder aquí en los arbustos para que no se den cuenta y voy a grabar lo que van a decir y ahora están entrando a la casa y bueno xd que cosas voy a entrar a la casa amor vamos a mi habitación te mostraré mi perro hay cara y en la habitación que curioso xd tengo que hacer pequeña para grabar a yo vamos a mi casa mejor siglo hay ahora van a la casa de la chica tengo que ir yo también ok ya vuelvo iré al baño ah que iban a hacer xd la doña le roba dinero a su novio hay cara y donita mi dinero dámelo ahora jaja solo te utilice quería a tu dinero y lo tengo así somos que no me imagines literal pensé que iban a hacer otra cosa la chica creo tengo que ir a la perseguir la xd antes que se vaya ya se me fue usa mi código star cuando compres robots of premium es bien canalla y todo junto y mayúscula me ayudarías muchísimo si lo utilizas y si lo haces gracias no 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 se habla mucho español si entiendo cuando digo mi amor comernos sin entender no es mejor solo tenemos que ajustarnos quieres que caigan tentaciones mira como me pones ese acento que tienes entiendo mucho pero vente baila 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 conmigo baila baila y yo te sigo baila baila te es que estás tan no te me vayas si la otra no te volverás por eso baila 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 conmigo baila 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 te sigo eso no es eso no es eso no es eso no es eso tengo motivo pa' volverte a ver sin ser encuentro tenemos que descubrir no siga que me lenguante tenemos toda la noche pa' que lo enseñe a que ostentas luego a la presiente una vez que no tienes nada y no te entes como te digo que no te bebe no se se habla mucho español siéntela cuando digo mi amor comernos sin entender no es mejor solo tenemos que ajustarnos quieres que caigan tentaciones me